Y cuando acabó el show, los problemas seguían ahí. Soy Fernando Belanzarán. La situación del país es crítica, pero el presidente se niega a rectificar. En lugar de aprender de las experiencias exitosas de otros países, se aferra a sus políticas fallidas y está más preocupado en las próximas elecciones que en reconocer errores y corregirlos. Por eso busca distraernos. No es casual que cuando México está por ser el tercer país con más muertes por coronavirus, la pobreza y el desempleo crecen como la espuma. La violencia sigue en niveles espeluznantes. Y el huracán Jana golpeaba los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, López Obrador solo quería hablar del avión presidencial. Prefiere promover la rifa del avión, que no es rifa ni sortea el avión, que usarlo para llevar ayuda a los mexicanos que la necesitan. Al no tener resultados que presumir, recurre a la propaganda para fustigar al pasado como si su gobierno no fuera igual de corrupto que el anterior. Eso explica el trato de rey Emilio Lozoya. Aunque este salió sano de España, en el trayecto le surgió una repentina anemia y lo llevaron a un hospital de lujo con cargo al erario para que no pisara la cárcel. Acusado de recibir sobornos con los que compró lujosas mansiones, seguirá su proceso en libertad y ni siquiera le fijaron fianza. Privilegios por venir a complacer al presidente. Supuestas declaraciones filtradas sirvieron para denostar opositores sin pruebas, violando el debido proceso y la presunción de inocencia. Mientras a Rosario Robles le falsificaron la licencia para encarcelarla por un delito menor, a Lozoya le otorgan impunidad por venir a apuntalar la campaña de Morena contra sus adversarios. Se perdió la oportunidad de ventilar la podredumbre de Odebrecht en un proceso ejemplar. Lo que vemos es puro circo, una burda manipulación de la justicia con fines electorales. Y eso también es corrupción. Soy Fernando Belauzaran y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.